Soy Ana Cirujano, soy diseñadora de negocio digital, especializada tanto en experiencia de usuario como en diseño de interfaces de usuario. Soy embajadora de marca de Piensa Solutions, que es un proveedor de hosting especializado en WordPress, con un plan gratuito, que es uno de los patrocinadores de esta WordCamp. Soy cofundadora y diseñadora de Plugins, que es un buscador de plugins de WordPress que funciona con inteligencia artificial. Podcaster con mi amigo Pablo Moratinos, que también es ponente en esta WordCamp. Emitimos todos los lunes a las seis y media de la tarde en directo. Y llevamos cinco años haciendo el podcast, tenemos más de 250 episodios. Como veis, somos bastante perseverantes. Si queréis apoyar la creación de contenido, me podéis seguir en todas las redes sociales. Soy o Ana Cirujano o A Cirujano. Así que, bueno, muchas gracias sobre todo por estar aquí, que ya sé que son las tres y media para todos, para mí también. Y nada, la idea del taller es que sea muy práctico. No tengo, digamos, una estructura preparada. Lo que me gustaría es que me hicierais todas las preguntas que os surjan, que me interrumpáis. Y lo que voy a ir haciendo es, bueno, primero voy a explicar qué es Pempot, y qué consiste muy brevemente. Y después enseguida voy a abrir la herramienta y me voy a poder poner a enseñaros qué cosas puede hacer, cómo se hace, hacer una demo. Si habéis traído el portátil, me podréis seguir y podréis seguir haciendo también vosotros las cosas para que veáis si encontráis bien las herramientas. Si no, ahí es cuando surgirán dudas de, oye, ¿esto cómo has dicho que se hacía? O, bueno, cualquier tipo de duda que tengáis, como digo, lo mejor es que me interrumpáis. Tenemos una hora y cuarto por delante, o sea, que yo creo que da tiempo de sobra para que veamos la herramienta con bastante profundidad. Me gustaría saber un poco cuál es vuestro perfil. Por ejemplo, personas que se dediquen al diseño. ¿Una o dos, tres, solo? Ah, joder. Vale, me encanta, pues es una herramienta de diseño, pero... Muy bien, bueno, al final es una herramienta de colaboración entre diseño y desarrollo, o sea que, personas que desarrollen, desarrolladores, aquí a tope, muy bien. Vale, bueno, tú diseñas y desarrollas, ¿no? Porque es la otra mano. Vale, genial. Usuarios de WordPress, curiosos en general. Personas de marketing, por ejemplo, ¿vale? Me imagino también haréis project management, gestión de proyectos, todo esto, ¿no? O sea, que os interesa realmente conocer la herramienta. O solo venís para sentaros a echar la siesta. Bueno, me voy a sentar, con vuestro permiso, para ver la pantalla más cómodamente. Bueno, Pempot, me imagino que la mayoría de vosotros conoceréis... Me voy a levantar otra vez para veros bien la cara. Conoceréis Figma, ¿no? ¿Cuántos conocéis Figma? ¿Y cuántos usáis Figma normalmente? No muchos, ¿vale? Vale, vale, guay, guay. No pasa nada, no pasa nada. Me sirve lo de Figma para explicar lo que es Pempot, ¿no? Porque a mí me gusta decir que Pempot es como el Figma libre, ¿no? Pero bueno, espero que dentro de nada no tengamos que decir, es el Netflix de... ¿No? Sino que Pempot se explique por sí mismo, ¿no? Al final es una plataforma para diseño de interfaces. Y como decía, ¿no? Es una herramienta de colaboración entre diseño y desarrollo, ¿no? Los diseñadores y diseñadoras utilizamos estas herramientas para contarle a las personas que van a desarrollar lo que tienen que desarrollar, ¿no? Al final es como una herramienta de comunicación. Realmente diseñar, diseñamos con la cabeza, ¿no? En la herramienta simplemente plasmamos lo que pensamos, ¿no? Y además nos ayuda a plasmar esos diseños más rápido, ¿no? Con ese tipo de herramientas como son los componentes o otras opciones que tiene Pempot y también tiene Figma, ¿no? Figma es la herramienta que más se ha estandarizado, pero no es open source, ¿no? Figma tiene un plan gratuito, es freemium. Cada vez va siendo gratis menos cosas. Están ahora, hace poco, pusieron el modo de desarrollo que tienes que pagar para poder utilizarlo. Pero, Pempot es open source, con lo cual es todo absolutamente gratuito. O sea, lo que en Figma tiene es que pagar un plan de organización bastante caro, en Pempot es completamente gratis, ¿no? Y ahora cuando haga el repaso os explicaré esto, ¿no? La comparación. Que ya, como digo, pues hoy en día creo que todavía es más fácil entenderlo en comparación a Figma y espero que entre unos años podamos hablar simplemente de la herramienta, ¿no? Estoy bajando un poco por si hay algo así interesante que contar sobre, bueno, que es un equipo de desarrollo español, ¿no? Están en Madrid, que eso también, pues oye, el tenerlos aquí cerca, ¿no? Pues también es algo que como que apetece apostar más por un proyecto de alguien que está en Madrid que no alguien que está en Estados Unidos, ¿no? Que parece que te toca menos. Y también que le vaya bien a la gente que vive cerca, pues parece que también que nos toca algo a los demás, ¿no? Entonces también podemos hacer proyectos chulos como ellos, ¿no? La empresa que está detrás del desarrollo se llama Kaleidos y es una empresa que se dedica plenamente a hacer proyectos open source. Tienen también una herramienta que se llama Taiga para hacer gestión de proyectos y todo lo que hacen es desarrollo de producto propio y se financian con... Antes hacían servicios para empresas y ahora todo lo que hacen es producto, ¿no? Sobre todo open source. Bueno, utilizan estándares, código SVG, después se puede exportar HTML, CSS, con lo cual la comunicación con los desarrolladores es bastante fluida, mucho más que en Figma. Y venga, yo creo que ya podemos directamente pasar a ver la interfaz. ¿Alguien va a seguir la demo con su portátil? Sí, ¿no? Algunos de vosotros sí. ¿Tenéis creada la cuenta? Puedes crear una cuenta directamente, conectar tu cuenta de Google, de GitHub o poner tu correo electrónico y tu contraseña y ya entras, es todo gratis y acceso completo. Así que, bueno, si lo queréis hacer ahora para ir entrando. Yo voy a hacer login. Tengo aquí una cuenta que no tengo proyectos de clientes reales ni nada, ¿vale? O sea, nuevo proyecto, proyecto aquí y tal, solo para hacer demos como esta, ¿no? Entonces, como veis, esta es la interfaz de Penpot. En el modo predeterminado es el modo oscuro, aunque se puede cambiar a blanco en las opciones, ¿vale? Del proyecto. ¿Hasta aquí alguna duda? Sobre qué es un software open source, qué lo ha hecho esta empresa de Kaleidos, qué se puede usar, de momento no tenemos dudas, ¿no? Vale. Que quiero que sea participativo y luego, si le hago preguntas. Vale. Bueno, es una herramienta, como digo, de diseño colaborativo, ¿no? Entonces, lo primero que nos encontramos arriba a la izquierda son los equipos, ¿no? Tu Penpot, por cierto, Penpot está traducido a un montón de idiomas, entre ellos el gallego. Lo que pasa es que el gallego no está traducido del todo, o sea, que si os animáis a colaborar, a contribuir con la traducción de gallego, pues lo podéis usar en gallego. Ahora mismo hay algunas partes traducidas y lo que no está traducido se ve en inglés. Entonces, igual, depende de si os sentís más cómodos con el español o con el inglés, pues podéis cambiar a gallego. A mí la verdad que se me hace muy raro ver la interfaz en español, ¿no? Acostumbrada a Figma, que es con lo que más trabajo, porque trabajo con empresas que me imponen usar el Figma, ¿no? Acostumbrada a llamar las cosas en inglés, pues se ve un poco raro verlo en español. Hay algunas que incluso chocan un poco, pero bueno. Como veis aquí arriba a la izquierda están los distintos equipos. Los equipos lo que hacen es poder dar permisos a las personas que quieras que compartan, o sea, que tengan unos permisos para ciertos proyectos, ¿no? Tú puedes tener tu Pempot, pues tus propios trabajos, trabajos que no quieres compartir con nadie. Yo tengo, por ejemplo, el proyecto de la academia que tengo también con Pablo Moratinos, que antes no lo he comentado, por cierto. Pues aquí tengo a la persona que ha desarrollado la web, a Pablo, ¿no? Vas teniendo a las personas que quieres incluir en el proyecto. Puedes incluir personas indefinidas, porque es todo gratuito. No tienes ninguna alimentación, ni del número de proyectos, ni del número de archivos dentro del proyecto, ni del número de personas con los distintos permisos, ¿no? WordPress, pues aquí tenemos las... Bueno, esto lo puedo enseñar, hay poca cosa, pero bueno, tenemos, por ejemplo, las carátulas de las quedadas que se hacen en la comunidad WordPress España Online. Pues tenemos aquí los distintos archivos de los bares que se usan para la web de mitas.com, ¿no? Las plantillas, pues lo tenemos hecho aquí en Pempot. Hay poca cosa y no tienen una carátula ni nada. Por ejemplo, la... Esto es el banner de la Meetup de WordPress Santander, por ejemplo, que también lo hice yo con Marta Torre. Bueno, pues aquí tenemos el equipo de WordPress, pero vamos, que estamos cuatro. Una cosa que hicimos nueva, porque el equipo de WordPress usa Figma todavía. Yo espero que pronto se pasen a Pempot, porque es Open Source, ¿no? Por lo mismo. Pero de momento, pues funciona con Figma. Nada, hay proyectos de prueba y tal, ¿no? Entonces podríamos crear un nuevo equipo, directamente pondríamos un nombre y tendrías tú que poner. Y después, pues te pregunta las personas que quieres incluir y tal. Voy a ir así como rápido por las cosas que yo creo que son sencillas, ¿no? De entender. Pero si tenéis alguna duda, por favor, interrumpidme, ¿vale? Pues bueno, pues tendríamos eso, los equipos. Y dentro del equipo tenemos los proyectos, ¿vale? Que aparecen aquí. Todos estos serían distintos proyectos. Demo sería un proyecto, Interactive Music App sería otro, nuevo proyecto uno es otro. Y estas cards serían los distintos archivos dentro de ese proyecto, ¿vale? O sea, en las filas tendríamos los proyectos y cada card serían los archivos de ese proyecto. Como digo, ilimitados archivos por proyecto sin ningún límite de capacidad. Después tenemos borradores, archivos que tenemos ahí en modo borrador. Las bibliotecas. Esto es algo, es lo primero que tenemos como una ventaja super, vamos, abismal respecto a Figma. Porque tenemos bibliotecas compartidas con todos los miembros de ese equipo de manera gratuita. Esto en Figma solo lo tenemos en el plan de empresa, no lo tenemos ni en el plan gratuito ni en el más... Bueno, creo que en el gratuito desde luego no. Y creo que ya en el más bajo que es de pago, creo que sí lo tienes, ¿no? Pero en Figma ya cobran por esta funcionalidad. ¿Y qué son las bibliotecas compartidas? Bueno, pues son las fuentes de verdad, los estilos, los componentes, todo lo que compartes con tu equipo de trabajo de distintos proyectos o de un proyecto, ¿no? Pues hacer una biblioteca por proyecto o tener una única biblioteca para todos tus proyectos, ¿no? Eso como dependiendo de la forma de trabajar de cada uno. Entonces tienes los colores, la tipografía, los distintos componentes, los iconos. Y yo tengo aquí muchos porque ahora veremos que me he descargado bibliotecas gratuitas que hay en la web de Figma que te puedes descargar directamente desde la interfaz y los tienes ahí para poder usarlas, ¿no? Todo, como digo, de manera gratuita. Después tenemos la posibilidad de cargar una fuente tipográfica que tengamos en el ordenador, aunque Penpot ya nos da la posibilidad de directamente utilizar algunas de las fuentes que ya tienen ellos configuradas en el servidor. Son muchas que están libres de derechos, pero si tienes una fuente en tu ordenador, pues la puedes usar también. A una fuente de algún proyecto que tenga licencia o lo que sea, ¿no? En los distintos formatos que se usan para web. Bueno, y para imprimir también, porque TTF y IOTF valen también para imprimir. Entonces, como digo, estaríamos ahora mismo en Tupempot y aquí pues tenemos los proyectos, si vemos todos los proyectos o te vas directamente a los proyectos que has seleccionado como favoritos, ¿no? Entonces, yo qué sé, voy a poner... A ver, es que tenía escrito aquí un montón de ejercicios, pero quiero hacer algo nuevo. Bueno, por ejemplo, aquí pongamos el proyecto. El proyecto puede ser desde... ¿Cómo organizaríamos las cosas, no? Cuando nos ponemos a trabajar con Tupempot. Podríamos poner o directamente el nombre del cliente o el nombre de un proyecto que tengamos con el cliente, ¿no? Si un cliente tiene varias webs o varios... Incluso, pues tiene un e-commerce, tiene la web corporativa y tiene una landing page aparte en otro dominio o lo que sea, ¿no? Pues a lo mejor queremos organizar esas distintas webs. O sea, que no tiene por qué ser un cliente por proyecto, ¿no? Puede ser... Dependiendo del cliente, pues lo podemos organizar como queramos, ¿no? Y no tenemos que utilizar el mínimo de proyectos ni nada porque es ilimitado, ¿no? Podemos hacerlo en función de las necesidades que tengamos. Después tenemos las opciones de mi cuenta que aquí tampoco creo que necesite... Necesitemos verlo en profundidad porque, bueno, son opciones que creo que no necesitan mucha explicación. Vale, antes de entrar a ver un archivo y a ver las cosas que se pueden hacer con Penpot, os voy a enseñar a la biblioteca, bibliotecas y plantillas. Como veis, lo tenemos aquí abajo disponible directamente, pero al final también podemos ir a... A ver, al final... A descubre más y te lleva a la web de Penpot en la que te puedes descargar. Bueno, pues hay muchas plantillas que para ver un poco demos de webs que ya están hechas o incluso para ver instrucciones de cómo se usa Penpot, pues hay un montón de recursos disponibles. ¿Vale? Ilustraciones, todo libre de derechos. Kits para hacer wireframes, aplicaciones hechas con Penpot para que veamos cómo están hechas. Algunas no tienen las últimas funcionalidades que vamos a ver ahora, pero bueno, son interesantes para ver un poco algunos archivos que están hechos. Vale, para crear un nuevo archivo podemos seleccionar el nuevo archivo o pulsar la tecla más directamente. Y esta es la interfaz de Penpot. Los que conocéis Figma vais a ver que hay muchas cosas que son muy parecidas, ¿no? Que es como que se ha hecho ya un estándar de herramientas de diseño. Con Sketch, que era lo que se usaba hace unos años y se dejó de usar, sí que es bastante diferente, pero a Figma se parece mucho. Entonces, por un lado, bueno, tenemos el nombre del proyecto, lo voy a dejar en nuevo archivo 4 porque ya sabéis que lo más difícil es nombrar las cosas. Nos vamos a poner aquí ahora, ponerle nombre al archivo. Nos vale el nuevo archivo 4. Dentro del archivo tenemos las distintas páginas. Como veis aquí tenemos página 1, que tampoco voy a poner nombre. Se queda en página 1. Damos a más y creamos página 2. Tendríamos en las páginas cómo lo organizaríamos. Como luego cada página se visualiza de una manera independiente, por ejemplo, si vamos a hacer un diseño mobile y un diseño de escritorio, utilizaríamos mobile en una página y escritorio en otra. Además, dependiendo del sistema que tengamos nosotros de trabajo, a lo mejor haríamos otra página para explorar diseños y pondríamos ahí nuestros diseños. Sí, gracias, porque yo... Claro, cuando hablas de hacer el diseño escritorio en mobile, podríamos, es decir, para no tener que duplicar, o sea, se podría replicar lo que estamos haciendo de un lado al otro y después modificarlo ahí. Imagínate que yo me he hecho un diseño súper chulo para escritorio y ahora quiero convertirlo en mobile, pero no quiero volver a hacer lo mismo trabajo. ¿Hay alguna opción que tú puedas duplicar página? Sí, sí, es la manera de hacerlo. Dependiendo del estilo que tengas, hay quien dice que primero se hace el móvil y luego escritorio. Yo nunca lo he hecho así. Llevo más de 15 años dedicándome a esto, jamás lo he hecho así. Porque el mundo real lo exige, o sea, yo tengo que hacer primero el escritorio y además, aunque para maquetar, obviamente hay que hacer primero mobile first porque está concebido así, o sea, todo se coloca una cosa abajo de otra y luego tú lo vas colocando con CSS. O sea, una cosa es maquetar, lo digo porque luego, es que a una cirujana no dijo... No, a ver, maquetar sí, mobile first, pero diseñar para pedir feedback al cliente, para todo es mejor, desde el punto de vista, primero hacerlo escritorio, además que tienes todo, ¿no? Tienes todo ahí y luego vas quitando cosas y tal. Entonces, la manera de hacerlo es crear, tú te creas tu versión de escritorio, a lo mejor lo puedes hacer por secciones o te haces toda la página entera, como dependiendo de la necesidad que tengas, y vas indicando para cada uno de los componentes los constraints. Que bueno, voy a hacer un poco, raro hacerlo así y tal, rápido, porque siempre se hacen cosas muy y tal, pero bueno. Yo tengo un board, ¿no? Bueno, con la tecla B o creando, arrastrando desde aquí, desde la herramienta tablero, es B de board, puedo crear un frame, digamos. Bueno, un board, es que frame es como se dice en Figma, perdonad. Creo un board, un tablero, y claro, nunca voy a querer así arrastrar, yo lo que quiero es darle un tamaño, ¿no? Entonces voy a los tamaños predefinidos y me busco uno de escritorio, ¿no? Se suele usar, pues, 1.440, este, ¿no? Por ejemplo, 1.280, a ver, me parece... Sí, tenemos aquí tamaños para redes sociales, YouTube, ¿vale? Para que ya lo veáis, para imprimir, porque esto se puede exportar en... O sea, es SVG, es vectorial y se puede escalar todo lo que queramos, con lo cual también se podrían enviar archivos a imprenta y todo, ¿vale? Bueno. Voy a seleccionar este, por ejemplo, 1.280 por 800, ¿vale? Entonces, aquí hacemos con la tecla rectángulo o con la tecla R, o sea, herramienta rectángulo o la tecla R, me voy creando, yo qué sé, pues, este sería el logo, con la herramienta de texto, voy a poner ítem de menú, a ver, espera. Para hacer una cosa así, uh! Bueno, bueno, me lo he cargado. Igual ha sido algo de la conexión a internet, no sé. A ver. Ítem 1. Bueno, voy a ir a hacerlo un poco rabeo, si voy explicando todo, al final no acabamos. Bueno, aquí, a ver, bueno, voy a ir a contestarte, pero ya que estoy. Penpot tiene, para hacer las composiciones, tiene tanto Flexbox como Grid layout, ¿vale? Tiene Grid y Flexbox. Entonces, esto para mí es revolucionario porque el diseñador, a la hora de diseñar, tiene que pensar como piensa el maquetador a la hora de implementar en CSS. Porque tú lo que le aplicas es directamente un Flex o un Grid, directamente lo piensas como lo pensarías si lo fueras a maquetar. Entonces, a la hora de hacer el paso a desarrollo, es mucho más fácil que con otras herramientas porque la persona que diseña y la persona que desarrolla hablan el mismo lenguaje. Se entiende mejor lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer. ¿Cómo habría que hacerlo? Y además, el Penpot directamente crea el código con el CSS que luego se puede llevar a producción. Obviamente, no tiene ni los nombres de las clases como tú lo harías, ni tiene, hay que limpiarlo, ¿no? Pero puedes ver directamente cómo está hecho, qué instrucciones, qué hay que declarar en CSS directamente para hacerlo. Entonces, cuando tenemos aquí estos tres elementos, un menú lo englobaríamos, lo meteríamos dentro de un contenedor de navegación, un nav. Entonces, para eso lo que hacemos es crear un layout, en este caso, yo lo haría con Flexbox. Creas el layout y tú decides si lo haces con Flex o lo haces con Grid. Esto, mi recomendación es que antes de empezar el proyecto, antes de empezar a usar Penpot, el equipo de diseño y el equipo de desarrollo hablen. Oye, ¿cómo hacemos? Pues nosotros lo que hacemos, voy a ir a lo tuyo, pero... Lo que hacemos es definimos las cosas grandes con Grid, las filas y columnas de la estructura de la página con Grid y luego los elementos que van dentro de esas filas y columnas pues lo hacemos con Flexbox. Se podría hacer todo con Flexbox o hacerlo todo con Grid, pero yo, por ejemplo, lo hago así. Pero dices, ah, no, es que yo prefiero maquetar de esta otra manera. Bueno, pues le explicas al diseñador o diseñadora cómo tiene que hacerlo para que sea exactamente igual, ¿no? Porque luego el paso es mucho más fluido y orgánico, ¿no? Vale, entonces creamos un Flex Layout o un Grid Layout con Shift Add se crea automáticamente el Flex y ahora para ordenar los elementos se hace igual que se hace en maquetación. ¿Veis aquí? No sé si se ve bien o si puedo hacer un poco de zoom o algo, se ve, ¿no? Se ve más o menos. Bueno, como ya intuimos más o menos lo que puede haber, ¿no? Pero podemos, a ver, voy a poner, por ejemplo, para que se vea mejor uno en dos líneas, ¿no? Para que se vea cómo se está alineando. Vale. Si yo le doy aquí a alinear abajo, que realmente sería que realmente sería aline itens end vale, no se me... Vale, porque estoy haciendo self... Vale, sabía que me iba a pasar esto. Porque, vale, no, porque tengo que decirle... Vale, ¿quién ha hablado? ¿Quién ha hablado? Decidme qué es lo que estoy haciendo. ¿Tienes que la verdad por trabajo en la caja lo que se tiene es un overflow que lo está mandando para que se haga un overflow no? Sí, lo que pasa es que el board mide menos de lo que mide... Exacto, o sea, hay un overflow ahí. Claro, realmente sí que está bien hecha la instrucción, pero no lo vemos porque el alto de este contenedor, digamos, es menor, ¿no? de lo que ocupa el contenido es primero para que... Tengo que decirle en flexboard está aquí seleccionado este elemento de fit content. Entonces, claro, no tiene que ser fit content, tiene que ser... O sea, perdón, aquí, no tiene que ser fit content, tiene que ser un alto fijo para... Ah, bueno, no, tendría que ser fit content, joder. Sí, tengo que hacer... Tiene que pasar esto. Sí, o sea, donde pone uno del menú de este, tiene que ver... Sí. Vale, 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 espera, pero no lo voy a hacer así arrastrando, vamos a hacerlo bien. Porque, no, porque... Para que luego cuando estéis en vuestras casas... Ah, bueno, primero, otra cosa que he hecho mal. Cuando queremos seleccionar un elemento que está dentro de otro, tú puedes hacer clic, 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 y al final llegas, ¿vale? Pero eso es ridículo porque lo que hay que hacer es hacer la tecla comando o control, ¿no? Si estás en Windows y directamente basa al elemento, ¿vale? Que parece una chorrada, pero es un tip bastante interesante, Entonces, primero le tengo que decir aquí altura 100%, ¿no? no, a ver, tendría que decirle en el texto, a ver, este es el ancho, le tengo que ir a la caja de texto que coja el alto del contenido, ¿no? Que no sea un alto fijo, entonces tendría que ser este, pero estaba ya aquí, ¿no? Que se ajuste al contenido, vale, este está fijo, aquí está fijo, ¿qué será esto entonces, ¿no? Alto automático, ¿no? A ver, si hago doble clic, es que quiero saber si cambia, a ver, a ver, a ver, si yo tengo, me voy a sacar esto, si hago doble clic aquí, se me debería ajustar, no, a ver, es que ahora mismo, claro, yo le he dado una altura, un fijo, pero no se lo debería dar, le tendría que decir que se ajusta el contenido, pero no estoy viendo ahora, si se lo tengo que dar, vamos a ver, está bien realmente, bueno, no está bien, porque si no, lo haría, pero, pero en principio, bueno, vamos a suponer que se está adaptando al contenido, ¿vale? Aunque me habéis visto ahí hacer trampas, vamos a suponer que está bien, vale, entonces, cuando tenemos seleccionado el contenedor, el padre, ¿no?, que sería, que sería este, ya podemos usar, bueno, ahora le daré y no cambiará y todo esto, ¿no?, pero bueno, vale, sí, ya sí, ¿sí? pero en el expropiar del texto, pero ya le he dado antes, ¿no? si tú vuelves al mismo tamaño original que tenía, si yo, vale, le doy aquí, ¿vale? ¿y antes me puse encima y no le di? Y no me voy a decir nada, ¿no? Y yo aquí, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, cuando las personas que nos dedicamos a esto, tenemos mucha paciencia, vale, venga, pues ya está, lo tenemos, recordad que siempre estaba todo, estaba todo amañado, venga, pues eso, seleccionamos el padre y ya vemos que podemos hacer, pues lo que hacemos con CSS, ¿vale? Igual que estas cosillas que también dices, pero al ítem o al padre o a tal, pero como era, bueno, aquí la ventaja es que con un clic lo haces, no tienes que estar escribiendo código ni nada y creo que es como más rápido de verlo, ¿no? Incluso si hiciéramos más estrecho el padre, ¿no? Y quisiéramos que el tercer elemento pasara a lo siguiente que sería un wrap, pues también lo podemos hacer, ¿no? Aquí le decimos que lo haga. Exactamente igual que lo hacemos en CSS, que es la magia, porque diréis, joder, pues no son así todos los programas, no, es que en Figma no es así, en Figma se hace de otra manera y se llama de otra manera. Entonces, claro, esto es como lo más obvio, pero no es lo que teníamos hasta ahora porque esto es el estándar, pero en los otros programas no se ha hecho con el estándar, ¿no? Entonces, es maravilloso. Vale, bueno, esto lo meteríamos también en otro, lo pondríamos dentro de otro, ¿no? Con mayúsculas A, igual, pues le daríamos, lo alinearíamos y tal, ¿no? y voy ahora a contestarte. Lo que tenemos que hacer para decirle cómo queremos que se comporte es darle las restricciones, ¿no? Son los constraints. Entonces, las restricciones son para indicarle a la herramienta cómo queremos que se comporten los elementos con respecto al board. Entonces, cuando el board cambia sus dimensiones, los elementos se van a comportar según lo tengamos establecido en las restricciones, ¿no? De manera predeterminada está siempre arriba y a la izquierda, pero le podemos decir es como que está restringido, como que la distancia sea siempre la misma, ¿no? Aunque cambie el tamaño del este. Entonces, puede ser izquierda, derecha, izquierda y derecha para que lo que estás restringiendo son las distancias que hay, ¿vale? Que se alinee al centro o escalar, que independientemente de la distancia que haya, siempre escale el elemento, ¿no? entonces, esto realmente lo dejaríamos arriba a la izquierda, claro. Estaba pensando qué ejemplo para lo que me has preguntado. texto, imagen, título, típico, algo así. O que cambie el orden de las columnas, porque a lo mejor el menú no se me está diciendo que no me cambia. Es que eso hay que hacerlo manual, es que ahora que lo pienso, ¿qué ejemplo? Dos columnas, una columna en la izquierda que tenga una imagen y una columna en la derecha que tenga título, texto. Es como así. Sí. Eso, pues eso, claro, lo pasas al otro lado, tú reduces el board y me imagino que la columna pasa directamente de abajo. A ver, si tú lo tienes puesto con wrap, sí, va a pasar, reduces el tamaño, pero realmente, o sea, no hay una no hay una forma perfecta de decirle, o sea, realmente sí que lo tienes que hacer manualmente, o sea, sí que... Sí. Claro, tú haces tu diseño en escritorio y luego para hacer el de móvil duplicas, cambias el tamaño, iPhone 12 mini. Y ahí no ves, por ejemplo, ahí no te has recordado. Pero aquí, claro, porque tú, ahora aquí tú tendrías que decirle el ancho o directamente cambiar, ¿no? Como haces en CSS, así, bueno, dirías así, en este caso. Bueno, el menú lo haríamos en un buen hamburgueso, pero realmente, claro, tú le dices las mismas instrucciones que le darías con CSS, pero hay cosas que... Sí, hay que repartirlo. Tienes que volver a hacer. Tienes que volver a hacer. Sí, realmente. Y aunque lo puedas hacer así al principio al lado para verlo, después tienes que llevarte a otra página por la visualización, porque se visualiza en un tamaño de dispositivo. Vale. Y ya está. Y puedes hacer distintos flujos también. Es que no sé qué tengo aquí que me está haciendo daño esto. Puedes hacer distintos flujos para... Pues eso, dependiendo de si el usuario entra por la landing, luego se va a ir a la página de producto, tal, o entra por la homepage, hacer distintos flujos que quieras, ¿no? Con los prototipos también. Y eso también lo haríamos en una única página, distintos flujos. Yo creo que es mejor hacer escritorio en una página y móvil en la otra, pero... A lo mejor lo podrías hacer así. Yo siempre lo he visto. No, ahora eso, lo tienes ahí, que has hecho el diseño del móvil. Ahora tú coges eso y lo puedes copiar y llevar para la otra página. Sí, sí, sin problema. Tú puedes copiar y pegar lo que quieras. ¿Qué es lo que haríamos? Sí, sí, sí. Cuando hacemos cualquier diseño siempre creamos componentes, igual que en maquetación, para que si haces un cambio en el componente principal se aplique ese mismo cambio a las copias que se llaman aquí. Las instancias serían copias. Y bueno, voy a ir ya hacia el final y luego retomamos para enseñaros el grid, que yo creo que como es lo nuevo que ha salido en la última versión, es lo que quiero que veamos hoy y luego ya seguimos repasando las otras herramientas de imágenes y cosas. Como hemos dicho, primero las estructuras las definiríamos con grid. Entonces tenemos nuestro tablero y crearíamos un grid layout. Vamos a suponer yo que sé qué queremos hacer. ¿Cuántas filas? A ver, qué podemos hacer. Directamente lo que te hace Pempot es crearte dos filas y dos columnas. Podemos editar la rejilla aquí en editar rejilla o doble clic. Igualmente te enseña la rejilla de manera predeterminada. Cada fila y cada columna mide una fracción igual que en grid. Aquí lo chulo es que para diseñar tienes que saber cómo funciona. que alguna persona algún diseñador o diseñadora te dirá joder, tengo que aprender grid, tengo que aprender flashbox. Es que estás diseñando para un medio concreto que es internet y entonces sí, tienes que aprender flashbox, tienes que aprender grid. Yo creo que es así. Estoy en una cosa muy importante con los diseñadores y perdón que estoy no molestando la charla. A ver si os animáis los demás a intervenir. Con los diseñadores que por ejemplo están muy acostumbrados al diseño de impresión. Es que cuando se ponen con una web te van a dar un PDF que dices tú mira, yo es que no necesito que me diseñes un PDF, necesito que me diseñes una web que no sé dónde la van a ver, no sé el tamaño del portátil, no sé el tamaño del monitor, o sea, no puede ser una cosa rígida en una columna rígida, tienes que hacer un diseño flexible y este concepto a muchos diseñadores se les escapa, entonces tienen que aprender estas cosas. Claro, es que sí. Es lo mismo moverla en tu portátil que si lo cargamos ahí. Es que esto además, o sea, yo creo que es una revolución por eso, porque tú si quieres diseñar aquí, hombre, puedes no crear ninguna rejilla, pero si quieres hacer las cosas bien, ¿no? Usas una herramienta pues aprendes cómo se usa, ¿no? Ya directamente, en vez de aprenderte como se dicen las cosas en la otra herramienta que no tiene nada que ver, pues después SpaceBetween es SpaceBetween, no es, ahora no recuerdo cómo se dice Figma, pero se dice de otra manera, es joder. Qué tontería, ¿no? Pues vamos a aprendernos cómo se dicen las cosas para que luego cuando hablemos lo digamos igual, ¿no? Bueno, voy a crear, yo qué sé, cualquier río, ¿vale? que me he liado. Vale, crearíamos la rejilla que hiciera falta y esto pues igual que cuando lo hacemos con código, podemos hacer que una celda ocupe de la de la 1 a la 3, bueno, esto me he llevado, claro, sí, toda la la columna, pero no me quería, me quería llevar solo esta celda, no la de abajo, ¿vale? A ver, espérate, tengo que hacer doble clic, ya no sé qué está pasando porque quiero arrastrar esto, ah, vale, espera, espera, me tiene que salir aquí, me tiene que salir un, una flecha diferente, no sé qué estoy haciendo mal, que no me lo, porque eso no me vale, yo lo que quiero es, bueno, lo voy a hacer manual, pero bueno, estoy quedando mal ya hoy, ya, ya me da igual, aquí le dices, esta celda, concreta, que vaya de la 1, quiero que vaya de la 1 a la 3, ¿vale? Y entonces le dices de la 1 y le pones aquí a la 3, y entonces tienes, o sea, dibujas la grid como tú quieras, ¿vale? Aquí veis que se me han puesto píxeles, creo que está un poco pequeño, ahí, píxeles, pero yo luego esto lo puedo modificar, puede decir, puedo seguir diciendo 1fr o lo que yo quiera, o 2fr o o lo que sea, 200 230 píxeles, lo que sea, ¿vale? Que luego se declarará en unidades relativas, por supuesto, pero bueno, al diseñar sí que usamos píxeles. Entonces esto, pues, es la manera de hacerlo, mucho más sencillo que si tienes que hacer solo con código, Que tienes que, porque aquí es como más visual, ¿no? Una vez que tienes tu rejilla hecha como sea, ¿vale? Podemos ir incluyendo los elementos que hemos creado antes con flex, ¿no? Aunque esto lo creamos con grid, los elementos que vamos a meter dentro los hemos creado con flex, aunque se podría, por supuesto, haber esto también una rejilla, pero es como más difícil yo creo. Entonces, en el momento que arrastramos los elementos, ya se colocan como estén indicados en las instrucciones que le damos en el panel de la derecha. Entonces, ahora si queremos colocar ese menú, o sea, perdón, ese logo y menú centrado en esa rejilla, pues lo mismo, utilizamos las, las, las opciones, Configuramos las opciones de esta barra, ¿no? Como queramos. Incluso si hubiera más elementos, a ver, espera, voy a duplicar, o bueno, voy a crear una elipse, por ejemplo. Ponemos más elementos en la, en la celda, le podemos decir cómo queremos que se comporten, Igualmente, con la sociedad, a ver. Ahora estoy seleccionando esta. No está haciendo caso, ¿no? Ah, vale, porque estoy quitando la rejilla, vale, espera, espera. ¿Por qué tengo que seleccionar los elementos? Pero si yo quiero, no, porque yo quiero que se coloquen los propios elementos, o sea, creo que se le dice al padre, ¿no? Yo quiero que se vayan agrupando todos a la izquierda, a todos a la derecha, eso se le dice al padre, ¿no? O sea, se lo tengo que decir a esta celda. Pero, a ver, aquí, aquí, ¿no? Sí. Pero estaban, claro, no, no, pero será en la celda, no quieres hacer ahora, ahí no lo tienes seleccionado. Vale, aquí, vale, exacto, 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 claro, porque el otro es para toda la rejilla. Exacto, por ejemplo, si yo quiero, colorear una de las celdas, ¿qué haría? ¿Seleccionar la celda? No. No, ¿qué haríamos en, ah, bueno, en código, sí lo haríamos así, claro, le dirías, seleccionarías la celda y le dirías background, lo que sea. Claro, en este caso, no es así. en este caso, lo que hacemos es crear un rectángulo de color que sea, ¿vale? Verde, lo ponemos en la celda y ahora le tenemos que decir, ahí sí, exacto, que ocupe todo el ancho disponible. y aquí sí le quedó, pues le decimos igual que antes, ¿no? Lo que hemos hecho aquí y aquí. Y si quisiéramos meter un texto centrado en esa celda que hemos pintado de verde, tendría que añadirlo dentro del rectángulo, pero ¿cómo lo harías? Cojo un campo de texto, a ver, voy a escribir aquí, esto es un texto, espera, espera, vamos a ajustar la caja al contenido que era aquí, ¿vale? Bueno, no se me ha ajustado por qué. Ahí. Vale, primero hay que, se raya un poco, hay que decirle fijo y luego que no, para que se coloque bien. Vale, control X, ¿sí? Comando X. Bueno, lo puedes arrastrar también, o sea, llevártelo, ¿no? ¿No? La movida es que a veces, como que siento superfony, dependiendo donde hayas pegado el texto, porque si lo pegas fuera igual, es como que, igual al final tiene unos, 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 unos capas, y las capas dependiendo de cortos en los aspectos con los que se muevan, o sea, encima o bajo de la capa. Vale, o sea, tú lo cortas para entrar en la capa y pegarlo dentro. Así una vez. Sí, sí, a ver, creo que, yo creo que no va a funcionar como tú dices, pero puede ser. A ver, realmente, a lo mejor no lo estoy haciendo bien, ¿vale? Y lo que tú dices funcionaría, creo que no. la manera, lo que yo haría, sería, hacerlo fuera del, fuera del grid, coger este texto, crear un auto layout aquí, ponerle un relleno, el relleno de color a ese texto, ahí vamos a poner que es el verde este, ¿por qué no? ¿vale? Y luego ya, lo pongo, lo meto en la celda, y ya le digo, ocupa, ocupa todas las dimensiones. No, porque ya tengo creado un auto layout. A ver, a lo mejor, o sea, esto, yo lo hago así, porque primero creo todos los elementos fuera, o sea, ya estaría todo creado, y simplemente vas metiendo. Creo que es la mejor manera de hacerlo, que es como lo harías en código, ¿no? Primero te creas el grid, y luego vas metiendo las cosas, donde, en los sitios, ¿no? Y creo que es la manera más rápida de, de hacerlo. Me voy a quitar esto, bueno, no lo tengo, no sé si el micro, pero es que me está, me está haciendo polvo, lo tendré rojo y todo, ¿no? O sea, me está haciendo un daño. Llegará, ¿no? Como tengo ahí potencia de voz. Bueno, muchas gracias. Creo que es lo mejor, Para que nos acordemos de que es mejor siempre, crear los elementos fuera, y después ir colocándolos, y si quieres que ocupen todo el ancho o no, ya se lo vas indicando, se lo vas indicando después. Y para alinear, pues lo mismo, vamos, alineamos los elementos como necesitemos. ¿Vale? Y esto de las opciones, realmente, como veis, es pillarle el truquillo, ¿no? A mí todavía me, me cuesta un poco seleccionar al padre, al hijo, no sé qué, pero al final, lo mejor es saberse muy bien cómo se hace con código, y hacer exactamente lo mismo, la misma lógica. Porque al final, tienes todas las opciones disponibles. Entonces, yo creo que tampoco tiene más complejidad, el grid layout y auto layout. Aquí lo más interesante, yo creo que es, que yo creo, es que luego puedes inspeccionar el código, aquí en la pestaña de inspeccionar, te da algunos datos de cómo está hecho, y puedes ver directamente el código. Si ahora mismo copiáramos, este CSS y este HTML, en un, en una web, o en un, sale ahora el nombre de cómo se llama esto, que se usa para enseñar demos de código, el code pen, si lo pusiéramos en un code pen, que se podría hacer ahora mismo, veríamos exactamente este diseño, o sea, tenemos todo el código. Vale, directamente copiado y pegado para producción, obviamente no, en WordPress no tenemos exactamente, no puedes copiar esto directamente, tendrías que tener tus propias clases, y tus cosas, el código CSS, pues a lo mejor tú usas un preprocesador, o usas lo que sea, o usas, yo que sé, Elementor, o lo que sea, pero tienes todos los, las cosas que quiere, todos los elementos que tienes que, que nombrar, las propiedades que tienes que declarar, pues Align Items, Justify Content, todo, si yo selecciono el board, pues tendré por aquí creado el grid, grid template rows, 1fr, 1fr, está todo, bueno, no veis un movimiento, pero bueno, el caso es que, incluso, cuando estás haciendo algo de código, hostia, esto como era, no me funciona, que os pase lo que me pasaba a mí antes, esto que era tal, pues te vas a Penpot, lo diseñas un momento, y ves el código, ah joder, Justify Content, que no me salía, ya lo tienes ahí, para hacer a lo mejor, una rejilla muy complicada, con el tema del CSS, pero vas a CSS, si quisieras usar alguna librería de CSS, como es el Tailwind, o Woodstrap, eso no, de Tailwind tenemos, a ver, espérate, porque es que además, antes he ido a enseñar la librería, pero no nos hemos descargado nada, mira, voy a volver aquí, en la librería, no lo he visto nunca, pero hay algo de Tailwind, por aquí, joder, me voy, me voy al programa, a ver, eh, que quiero coger esto, hay algo de Tailwind, o lo he soñado, sí, espera, yo creo que sí, eh, no sé, no sé muy bien que habrá, porque realmente, mira, a ver, esto, es el sistema de diseño, pero claro, tendrá las capas nombradas, a ver, vamos a bajarlo, esto directamente, te bajas el archivo, creo que igual lo tengo también descargado, pero bueno, te bajas el archivo de Pempo, y lo, y lo importas, vamos, te lo traes directamente, espérate, eh, a ver, aquí, puedes ir a archivo, importar, pero bueno, un fichero se ha importado, vale, estamos importando aquí, claro, porque ya, si coordinas con el diseñador, cómo nombrar las capas, es que te facilitan muchísimo el trabajo, eh, que el diseñador, cada vez que crea un componente, que ahora vemos, cómo se crea un componente, que también me lo he saltado antes, eh, o sea, que el propio diseñador piense, en cómo, la persona que va a maquetar, eh, o sea, que lo piense con la misma lógica, ¿no? Hay veces que es, que hay muchas maneras distintas de maquetar, tú puedes decir, esto es una sección, o es una site, o es lo que sea, o esto lo meto con esto, o lo meto con lo otro, ¿no? Cómo agrupar los contenidos y tal, pues a lo mejor cada maquetador lo hace de una manera, ¿no? O en cada equipo, pues se hace de una manera, ¿no? Entonces, hablas con el diseñador y le dices, mira, nosotros usamos BEM, entonces mira, ¿qué es un bloque? Pues un bloque, pues ya te puedes filosofar, pero si la persona que va a diseñar, eh, tiene esa conversación con la persona que va a maquetar, y le explica cómo tiene que nombrar las capas, y directamente, lo que es un nav, o lo que es un section, o lo que es un header, o lo que es, o sea, si se llama igual exactamente, y las capas ya se nombran, como se van a nombrar en, en, en la maquetación, pues es fantástico, En cuanto antes se empiece a definir esas cosas, pues, pues mucho mejor. Bueno, vamos a ver esto. Nada, sí, son las, los elementos del sistema de diseño, ¿no? Las sombras, las rejillas que hay, ¿no? Con los nombres que, que tiene. Y unos componentes, pero, eh, es que no, no entiendo muy bien, porque no hay nada, ¿no? O sea, debéis, y main components, o sea, solo hay devices y shadows, o sea, están un poco como a media, ¿no? Y el CSS, eh, ay, perdón, es que esto, realmente, eh, no entiendo muy bien, creo que está como, o sea, no sé. Sí, está todo muy bien. Eh, no creo que, a ver, a lo mejor hay algún recurso por ahí, para eso, para que use la nomenclatura de Tailwind, pero claro, tendrías que usar esto, ¿no? La librería con los componentes ya todo nombrado. Por ejemplo, si quieres diseñar con, con, con Bootstrap. Con Bootstrap. Claro, tendrías que usar una librería de Bootstrap, y solo usar esos componentes, eh, no, a ver, igual en el futuro lo hacen, ¿no? Eh, pero ahora mismo no creo que haya nada de, de eso. En ese caso, pues, pero bueno, es que si estás usando Bootstrap, más o menos ves algunos valores o tal, pero, realmente no te sirve de mucho tener todo el código, ves, vas viendo alguna cosa, ¿no? Los tamaños o tal, es que, no sé. Tendrías que, a lo mejor, hablar con el diseñador para que pusiera, para que aprendiera Bootstrap, y llamara las cosas como se llaman en Bootstrap. Ya. Usar las clases de Bootstrap. Usar las clases de Bootstrap, exacto. Exacto. Pero para esto no tiene sentido. A ver, no creo, porque... Las clases que estás utilizando, no las que eventualmente podrías utilizar, como en ese caso, a buscar. Claro. Y ya, las que uses, es las que vas a utilizar, ya no tienes más. Más o menos, yo creo que en Layouts, sí, podría ser Mangos, pero bueno, los componentes iniciales de busca. ¿Cómo se llama? Porque el programa se adapte a un estilo preciso, ya es complicado. No es lo mismo que con material, que con Bootstrap, que con... Claro, es que... No tiene su lógica y su forma. Ya es complicado. Claro, yo creo que sí. no sé. Vale, entonces, por ejemplo, bueno, voy a crear, yo qué sé. Siempre que se hacen demos de diseño, se hacen estas cosas tan feas, no sé. Yo cuando hago los cursos en mi casa, me lo ocurre un poco más, pero ahora, como no tenemos tiempo, pues, van estos colores y estas cosas. ¿Difiere, por ejemplo, tú quisiste, digamos, agregar el texto dentro de un rectángulo, que hiciste como, yo, por lo menos en Figma, estoy acostumbrado a ingrupar, o sea, yo digo, si quiero hacer un componente, no importa todo lo que ponga, agrupo y agrupo, tengo el rectángulo, tengo el nombre de texto, que es como una forma, pero claro, porque está todo ingrupado, como lo hago todo, en vez de con el board. ¿Difiere algo a nivel de código, si lo saco cuando... Me estás preguntando cuándo hacer un grupo y cuándo hacer un layout. Exacto. Y cuándo hacer un... Sí, un layout. Haces un layout cuando quieres tener los controles de alinear, de flex. Si tú quieres agrupar, por ejemplo, cosas que... Un icono. Sí. Yo dibujo un icono y quiero que siempre tengan esas dimensiones y esas distancias y que esté así siempre. Entonces agrupo. Pero si es una imagen y un texto, layout, porque a lo mejor quiero luego que sea space between o que sea center o que sea... Lo que sea, ¿no? Arriba, abajo, tal. Entonces hago un layout. En Figma igual. Solo hago un grupo cuando no quiero... O sea, que quiero exactamente que sea así. Pero es una buena pregunta eso, sí. Porque hay que tomar esa decisión. ¿Hago un grupo o hago un layout? Porque realmente se agrupa el elemento ya, pero con el grupo pierdes la flexibilidad que a veces la quieres perder. Oye, no que esto que no se mueva, que siempre quiero que esté así, que no quiero que de repente una parte del icono haga así y la otra. Vale, ¿más preguntas? De momento no, ¿no? Vale, bueno, vamos a hacer... Una card de un blog, por ejemplo, título del artículo. Bueno, las esquinas redondeadas, ¿no? Por lo menos 8 pixelillos. A ver, ¿habéis visto? Podría poner una esquina redondeada y la otra no, y tal, ¿no? Puedo cambiarlo de las 4. Esto igual que con código, pero bueno, se han cambiado a todas lo mismo. A lo mejor estos pocos, vamos a ver, ¿sí? Vale, en este caso, quiero... voy a crear un... Voy a crear una card que simplemente tiene eso, título del artículo y la imagen, ¿no? Quiero crear un componente que tenga un color de fondo, por ejemplo. Aquí necesitaría que esto fuera un grupo, ¿no? Para que el fondo lo tenga tanto la imagen como el título. En este caso, ¿qué convendría más? ¿Hacer un grupo o hacer un layout? ¿Por qué? En este caso, en la card. Porque me imagino que se repite igual el título y la imagen, ¿no? Pero yo puedo creer, por ejemplo, que cuando... cuando sea... Bueno, no sé qué he pegado. Podría haber pegado ahí mi último mensaje de WhatsApp o lo que sea. A ver. Has pegado de nuevo que el conjunto, lo que acabas de copiar. ¡Madre mía! A ver. Quería pegar esto para que sea muy largo, ¿vale? Justamente lo que yo había preguntado, de que si en algún momento tienes que multiplicar algo y... Vale, ponte que... Bueno, en este caso, que ahora iba a tirar otra vez. Cuando se está diseñando en realidad, nunca haces eso, ¿no? Lo que haces es decir que esta imagen tiene que tener un ancho máximo de... Pues vamos a decir 240. ¿Hay guías? Sí, sí, sí. Sí, sí, hay guías. Te podemos sacar guías y hacer un cuadro de texto. Sacas tus guías aquí. Incluso tienes tus cuadrículas, te quedas tu rejilla de 12 columnas o lo que sea. Sí, sí. Bueno, aquí talas las arrastramos ahí y ya está. Sí, a ver. Estoy siendo un poco caótica porque quiero como que ver muchas cosas que os interesen en una hora y cuarto. Pero bueno, por eso cualquier duda me decís y yo cambio. Vale, entonces, 240. Entonces, aquí le decimos también un ancho máximo de 240. 240, vale. Entonces, ahora, yo tengo estas dos cards del blog y a lo mejor quiero que los títulos se alineen, que estén alineados arriba pero que se alineen a la parte de abajo de la carta con el fondo que voy a crear ahora. Entonces, no quiero que se queden exactamente ahí, sino que quiero poder controlar cómo se comportan. Por ejemplo, a ver, a ver un ejemplo más fácil. O sea, si yo quiero si esto estuviera si hago el fondo ya imagínate que tenemos que la imagen también tiene un alto diferente, por ejemplo. vamos a poner, para que se vea más fácil. Y no pasa nada porque normalmente las imágenes serían iguales pero si es, por ejemplo, un masonry pues la imagen sería diferente. En este caso, si yo quiero que esté alineado el título del artículo a la parte de abajo de la carta, voy a tener una distancia diferente del título respecto a la imagen. porque está alineado abajo, no arriba. Entonces sería mejor un layout para poder decirle space between. Hacemos un layout mejor. Vale. O sea, yo creo que lo del grupo es solo eso. Elementos, claro, que siempre van a salir así y nunca vas a querer ni que sea responsive o sea, que no vas a mover su colocación en ningún momento, que no estén en relación con otros sino que siempre son así y si cambia, cambia el tamaño y se escala pero no, pero sin embargo aquí claro, tú puedes pensar que siempre son igual ya pero puede haber, claro, es que no se ve bien porque no he creado todavía el fondo pero ahora lo vamos a entender mejor, yo creo. Bueno, creo el layout con mayúsculas A o desde aquí un layout es layout y ahora vale, bueno es que quería este lo he creado para explicarlo pero lo voy a borrar, vale, solo quiero tener uno y ahora lo vuelvo a crear y ahora a esta se ha creado el layout y le pongo el relleno que sería el color de fondo al layout, vale, le voy a poner otro verde, vale, vale, entonces aquí a la card le voy a dar las opciones de, ah, ¿por qué no tiene layout? Si lo acabo de crear, ¿que he seleccionado? No lo he creado, vale, entonces, bueno, ahora sí que tengo las opciones, vale, y entonces le voy a decir space between, vale, justify content space between, entonces, si yo ahora creo un componente, vale, le voy a dar, bueno, sí, voy a crear un componente, vale, voy a hacer que este diseño sea un componente, entonces, creo un componente, vale, comando K, control K, vale, es que, vale, ahora le creo los márgenes, vale, este sería el gap, que ahora mismo no hay porque solo hay un elemento, margen arriba y abajo, pues, vamos a poner 16, a la izquierda y a la derecha pues también 16, y luego quiero que debajo de, bueno, ya está, se va a ver bien así, ahora, esto es un componente, ¿no? entonces, si yo quisiera hacer otra card, ya hago una copia del componente y si yo cambio cualquier cosa de aquí, como por ejemplo, el color del texto, se me cambian los dos sitios, ¿por qué no se me está cambiando el color? bueno, me está dejando fatal Pempotoy, pero es que, ah, vale, vale, cualquier cambio que hagas en uno se hace en todo, ¿no? esto es como se hace en maquetación, pues tú te haces tu CSS y luego vas aplicando a las clases y si cambias con esa clase pues se te cambian todo lo que tenga esa clase aplicada. ¿Y si tuvieras hecho la responsabilidad también se te cambiarían las cosas? Sí, 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 hereda todo. Ahí donde esté, dentro de tu proyecto, donde hay ese componente, se va a cambiar en todos los sitios. Eso es. Y en todo el archivo, porque tú puedes tener muchas páginas, en todo el archivo vas a tener disponible ese componente aquí en recursos, ves que tienes aquí componentes, uno, doy yo, esté donde esté, puedo arrastrarme una copia de sacar. Yo tengo ya mi card disponible en todas partes. O sea, que te puedes dedicar a diseñar componentes, a que son componentes y los vas aplicando en las páginas moradas, o si antes una versión en el que tengo, no las vas a poner. Eso es, eso es. De hecho, hay dos maneras de ir haciendo un sistema de diseño, tú puedes ir haciendo tu página y te vas creando tus componentes y tus cosas, o hay veces que tú ya sabes lo que vas a tener que crear. Con las cards no se ve tan claro, pero por ejemplo con los botones, yo si hago un botón ya sé que necesito hacer tres, porque tengo que hacer el hover y el active. Entonces ahí mismo me creo mi componente del botón en estado normal y luego hago otro componente de ese mismo botón como es el hover. y en Pempot lo que se hace es agrupar esos componentes. En Figma se hacen variants de ese componente, pero en Pempot lo que se hace son grupos y cada vez que tú quieres cambiar para cuando estés haciendo el prototipo y decirle en hover cambia a este, pues ya como forma parte del mismo grupo lo tienes ahí al lado en el componente en la biblioteca. Esto es un poco diferente a como es en Figma y creo que la lógica de Pempot es bastante más sencilla. Luego los componentes tienen su propia lógica. Cuando tienes muchos componentes puedes directamente desde aquí cambiar un componente por otro, lo que decía de cambiar el hover por el TAT o los iconos por ejemplo de un proyecto suelen ser componentes también porque tú duplicas es un icono que va dentro de un botón pues tú duplicas el botón y luego es un componente dentro de un componente y directamente le cambias el iconito o sea es todo como muy y siempre hay que componentizarlo todo por este motivo en algún momento se nos olvida componentizar y digo no tengo que volver a hacer el componente y volver a copiarlo en todas partes eso nos pasa porque se nos va es bastante habitual. Y por ejemplo con el texto igual o sea si yo por ejemplo imagínate tengo que cambiar el texto el color del texto tengo los títulos los H1 H2 H3 Eso se hace con estilos como con los colores ahora voy a explicar los estilos veanme la pregunta que me ibas a hacer Una preguntita o sea esto lo que estamos para un guard y demás si no hicieras un guard en este caso desde esto si no hicieras para modificar ese componente dentro del guard si el guard tiene ya un grid o un flex se ¿con el tamaño que sea o el tamaño que sea? No el grid tú tienes un FR o sea este por ejemplo mira estos son dos FR un FR y es relativo como en código ¿y si tú restares el componente que tienes que creado con medidas absolutas por ejemplo o sea que tiene un grid si tú lo metes dentro de uno de esos lellaos que tienes que o sea o algún grid de esos ¿se adaptaría también? o sea sería pequeño con el o sea si tú lo haces pequeño no 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 tú tienes que crear tus componentes para escritorio y tus componentes para móvil hay algunos que pueden ser lo mismo una imagen por ejemplo le dices imagen que ocupe el ancho disponible si tú el cara este el fondo le dices que sea el 100% de la columna luego la imagen que sea el 80% o sea que le deje como un padding y el texto que se aline también con un padding ¿me puedes hacer un componente flexible que lo puedas adaptar a la columna? creo que no entiendo la pregunta o sea creo que no se puede pero pero no pero claro a lo mejor no estoy entendiendo bien la mística de hacer por ejemplo de sacar el 10% si tú le das un width del 100% y le pones un max width de 500 píxeles en el momento que sea menor que 100 píxeles se va a adaptar porque si, si pero en en Figma si tenemos más width pero aquí no lo tenemos tú por ejemplo si esto lo diseñas para web lo que harías es un card o sea tú le dirías vale tienes un fondo que te lo vas a adaptar al ancho de la columna a la columna del grid claro yo a este le puedo decir igual que he hecho aquí aquí le he dicho a data de fit claro le digo aquí ancho de columna y ancho de columna podría ser tendría su padding tendríamos en la rejilla le habríamos dicho en la celda le habríamos dicho la imagen claro la imagen le tendría que decir así me respeta esto que le he puesto antes de 16 claro esto sería lo correcto ¿no? perfecto esto es ¿no? claro aquí a lo mejor le tendríamos que dar a esta rejilla crearle un gap por ejemplo sería lo normal es raro que esté todo así pegado pero bueno podría ser podría ser pero bueno le daríamos aquí 16 bueno perfecto esto sería más real ¿no? sí esto es lo que decíais claro y si luego esto es un móvil pues sería así exacto claro si estáis diseñando y no sabéis cómo va algo preguntadle al desarrollador y os ayude esto es genial porque es la lógica de o sea al final estamos todos a lo mismo de no estás hablando en lenguajes diferentes es que tenía que haber sido así desde el principio bueno yo creo que sí joder porque estás claro exacto sí vale los estilos los estilos tenemos aquí abajo estilos de color y estilos de tipografía pero veis que aquí en la biblioteca donde se va guardando todo lo que vas creando también tenemos colores y tipografías entonces la diferencia es tú puedes crear eso los recursos los que hablábamos antes de las bibliotecas de recursos de la fuente de verdad para todos los proyectos de un equipo y todo esto tú puedes tener tu biblioteca local que en realidad es global que esto creo que el nombre debería ser biblioteca global pero bueno porque biblioteca local parece que es la de este archivo pero no la biblioteca del archivo es esta vale la biblioteca local es lo que puede estar disponible para otros archivos de este equipo entonces cualquier archivo puede actuar como biblioteca todos los componentes que vaya creando yo aquí los puedo hacer para que estén disponibles para todos los archivos de este equipo tengo que decir en el menú principal en archivo añadir como biblioteca compartida y de esa manera en cualquier archivo de este equipo yo tendré disponible todas las cards y todas las cosas que cree esto es muy útil porque incluso en una misma empresa puedes usar siempre los mismos iconos no, pues son clientes distintos ya, pero son los mismos iconos para todos porque es muy raro que haya un cliente que necesite o tienes iconos con rellenos y iconos con trazos y tal y con eso tiras usas la biblioteca de Flat Icon o la de Photosom o lo que sea pues los tienes ahí compartidos para cualquier archivo luego puede ser efectivamente que tengas alguna específica para ese archivo concreto pues no la añades a la biblioteca local la tienes solo en tu archivo y esto es genial ya os digo que en Figma es de pago pero en Ppot como es todo gratis pues lo tenemos todo disponible entonces en el momento que tú creas cualquier texto lo puedes añadir como estilo voy a volver a hacer esto ya siempre como costumbre para que no me pase lo de antes le doy yo que sé le pongo el tamaño que quiera la tipografía que quiera como os dije antes pues ya tenemos algunas que son todas libres de uso si le ponemos la que queramos stick y le añadimos aquí con el más le añadimos al estilo no sé qué hora es no sé hasta qué hora teníamos pero hay charlas ahora vale joder hasta ahora menos cuarto era empezamos 15 minutos tarde pero bueno vale bueno se crea el estilo o sea lo editas como quieras y le das a crear y ya directamente te has creado tu estilo ves que está aquí enlazado y aquí le puedes decir ay coño joder que le he dado ahí 80 veces sí sí espera un momento que le tengo que poner un nombre pero lo he borrado a ver a ver espérate bueno ahora hay café titulo ah hay café ah vale vale joder o le pongo sí venga nos vamos ya nos vamos ya le pongo title lo que sea y ahora me aparece aquí vale me va apareciendo aquí entonces yo me duplico le cambio el tamaño le doy a añadir y ya tengo el siguiente y colores igual pues tienes aquí tu paleta de colores esta no sé por qué hay 18 ah bueno porque antes cada vez que creas un color se queda ahí sí esto es un poco raro porque el texto sí que tienes que es como colores recientes igualmente esos colores tienes que guardar también como existe con el texto para que quede aquí a la biblioteca local sí sí esto es como lo que tú estás usando en este archivo como yo le he dado antes pam 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 cada vez ¿puedes definir colores? por ejemplo color principal color secundario color sí 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 aquí tú puedes nombrar el color que quieras a ver normalmente tú no haces con el deslizador ahí elegir el color tú tienes tú esa decimal sí pero cuando lo estás eligiendo sí con hsl o lo que sea no asignarle un color sino asignarle una clase una clase o sea tú le dices este color yo le digo este es el color principal este es el color secundario este es el color 3 sí 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 claro claro tienes que añadir el color aquí en el relleno vale vale espera me estoy liando aquí en colores perdona me he liado vale es aquí en colores ¿esos son serían los colores en plan como guardar estilo del color? vale pero ¿es en un local eso? o no tiene que ver es que claro si tú ya vas a definir una variable de color o sea variable imagínate el cliente me ha pasado los colores corporativos sí los añades aquí a la izquierda porque estos son los colores que tú estás usando en ese momento vale pero si tú ya quieres definirte unos colores lo haces en la biblioteca no tienes por qué compartir la biblioteca con el resto de archivos si lo quieres hacer tienes que hacer que este archivo sea una biblioteca compartida una biblioteca compartida tú imagínate que ahora viene el cliente y me dice mira es que renovamos la imagen corporativa y todo lo que tú has puesto de verdes con estos verdes lo tienes que cambiar ahora a azules sí lo cambias aquí yo claro donde lo guardas cambia todo lo que ya está yo lo cambiaría la definición del color y se te cambian todas partes vale claro es como una variable vale el tema la diferencia es que esto que tienes aquí está disponible en o sea es susceptible de estar disponible en todas partes estas que están aquí no estas que están aquí son de tu archivo realmente claro a ver está bien lo de llamarlo local porque realmente hasta que tú no hagas que este archivo funcione como biblioteca compartida claro por eso lo han llamado local para que no te equivoques claro ahora tiene sentido aunque tú puedas compartirlo no lo has compartido todavía lo que sí que es local 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 tuyo es lo de abajo que es lo que estás usando en ese momento para crear unos estilos del proyecto y que quieras compartir tal lo tienes que añadir como estilo directamente lo que pasa es que si creas un estilo se te va a añadir abajo y aquí claro y los colores que uses están recientes pero bueno sería así y y bueno no os he enseñado los prototipos en el aquí sí sí perdona efectivamente es muy importante nombrar todo sí vamos a espérate que me he ido a que me he ido a prototipo a ver directamente es que no sé por qué ya no me pone board esta es una copia pero bueno también puedo nombrar la copia obviamente sí sí yo aquí le pondría card le pondría card no sé de lo que sea o sea sí puedes enmascarar sin problema tienes el aquí tienes una especie de como de buscatrazos ¿no? sería aquí puedes crear tú lo que tú quieras todas las máscaras unir separar la máscara sería con esta si tienes dos elementos vamos muy fácil no sé me hago una estrella si coges esto ay espera ya no sé claro se me ha ido al otro lado espérate voy a coger le voy a poner el color morado ah no esto es aplanar cállate bueno espera es que no esto no es la máscara igual aquí mira crear máscara pero era había un icono aquí bueno botón derecho crear máscara y siempre puedes moverlo ¿qué? y luego puedes mover los elementos dentro de la máscara sí, sí todo se queda a ver la máscara en la máscara tengo lo sigo teniendo y cuando haces cuando haces igual las opciones estas de las capas como lo del buscatrazos también las sigues conservando y las puedes mover también eso es como en Figma también y luego también lo de los flujos entre páginas si los prototipos son muy sencillos tienes que crear un frame para poder vincularlo y un prototipo cuando hago clic en esta celda me voy aquí supongamos que esto es un botón y luego tienes las opciones de prototipo al hacer clic al hacer hover al sacar el ratón las acciones que puedes pues navegar superposición vamos como en Figma abrir URL irte a la pantalla anterior que creo que en Figma no existe la opción de ir a la pantalla anterior no me suena luego puedes directamente hacerlo así o seleccionar aquí como no he nombrado nada y luego puedes hacerle las las animaciones de disolver y tal y nada también se puede hacer pasado un tiempo pero no sé por qué no me aparece ahora será porque no sé pero bueno también y de prototipado es que es muy sencillo la verdad no tiene mucha historia alguna cosa así bueno tenemos control de versiones solo de la sesión en la que estás trabajando que Figma tenemos muchísimo no sé hay un límite también no se guarda toda la historia de la vida del archivo pero en Penpot solo es de esa sesión el historial para ir al control de cambios y tal solo está en la sesión gracias por venir gracias chicas bueno se pueden poner comentarios también como como Figma en fin para para perdona para crear el enlace para que el cliente vea creo que está también más currado que en Figma cuando tienes cuando estás en el modo visual bueno sí cuando estás aquí le puedes dar los permisos creo que más interesante que en Figma porque puedes quitar un enlace para quitar permisos en un momento dado y puedes crear varios enlaces con distintos permisos que yo creo en Figma se puede crear uno que yo recuerde y aquí puedes crear un enlace con permisos de ah bueno en Figma creo que le das a cada persona su permiso pero aquí creo que es interesante lo de varios enlaces porque igual uno lo puede retirar entonces este es el enlace que le he pasado al cliente este es el enlace que le he pasado a la persona de desarrollo este es el enlace que le he pasado a fulanito para que me dé feedback de no sé qué o test de usuario o no que sea entonces a cada uno le puedes eso quitar o poner cuando quieras y luego tienes le puedes dar eso pues los permisos pueden comentar pueden ver el código eso le vas a obtener el enlace y se crea el enlace y puedes eliminar el enlace que en Figma yo creo que no se puede eliminar el enlace puedes decir qué página compartes que también en Figma compartes todo el archivo entero eso también hay veces que dices que le he mandado las pruebas esas que no sé qué pues eso yo creo que esto está como mejor pensado la verdad y eso bueno se pueden crear flows como he dicho antes también bastante sencillo desde aquí puedes ver también el código esto es una visualización diferente a la otra no se puede hacer todo pero bueno también está guay poder ver el código desde aquí desde visualización para cuando solo permites visualizar si no quieres que el desarrollador te cambie nada o el propio desarrollador no quiere cambiar por error puede ver el código desde visualizar que aquí no tiene nada de edición aquí no se puede editar es como un modo seguro para que se vea el código y el diseño pero no puede editar y bueno pues aquí tienes también la visualización de las distintas páginas desde aquí y bueno no he comentado nada de las otras herramientas pero bueno que estos se pueden crear rectángulos elises importar imágenes que puedes copiar y pegar directamente desde la web y las imágenes son rellenos que también te permite que sea muy parecido a como se hace maquetando ¿no? las mantiene creo que no estoy segura pero yo creo que es JPG es una imagen dentro de un SVG y luego puedes exportar puedes crear opciones de exportación de todos los elementos y luego darle archivo exportar y se te exporta todo como tú has creado esto en PNG esto en JPG esto en SVG que eso también se puede hacer en Figma en PDF además hace PDFs optimizados que en Figma te saca PDFs de 20 megas y aquí te lo saca ¿y temas de exportar? o sea, tú puedes exportar de tres formas si tienes un proyecto con dos boards tres boards que sea o un proyecto que tiene 5 o 20 páginas o sea, no sé tú puedes exportar librerías exportar creo que son direcciones de librerías o puedes exportar sin librerías ¿tú querías? ¿exportarías las librerías con el proyecto? ¿exportarías solo ¿exportar librerías? o sea, aprieta el proyecto que está pasando ¿te preguntas si quieres exportar librerías? no me suena o sea, no sé no me suena ¿configuras? nada, muchas gracias ¿configuras tus opciones de exportación? ah, vale tú dices guardar el archivo sí vale, sí tú puedes bajar un archivo de penpot o los estándar el archivo estándar de SVG el SVG es más lento de exportar es estándar aunque no creo que no puede tener algún fallo el SVG la conversión no es perfecta y el archivo de penpot solo se puede abrir en penpot ya, bueno o sea, la cosa es si yo pero tú o sea, para qué quieres exportar realmente un diseño en SVG todo hombre, si te haces una ilustración o algo pero si no luego no puedes usar ese SVG a no ser que sea una animación o algo que luego por código lo mejor es compartir el proyecto porque también te puede dar feedback te puede crear comentarios puede sí lo mejor es compartir con enlace sí lo de descargar el archivo no ah bueno claro en ese sentido yo lo enviaría el penpot bueno vamos a finalizar el taller bueno muchísimas gracias por habernos quedado hasta el final y nada un placer aplausos aplausos